Como están amigas y amigos, yo muy feliz porque por fin podré darles su merecido a este par de fracasados buenos para nada inútiles, ellos son, un de a dos y grunker oficial. Los amos del clickbait y cuanto video pendejo de miedo ronde por youtube basura, empezaré hablándoles un poco sobre esta aberración, este puto de mierda es un de a dos, el está realmente traumado con Discovery Kids, porque siempre lo verá haciendo sus videos realmente imbéciles sobre misterios ocultos de caricaturas infantiles, supuestamente su canal es de terror, pero lo que no sabe, es que esas mamadas en lugar de asustar solo dan pena ajena y aburrimiento, o bien puede ser que alguien si se asuste con sus videos, desde luego maricas y niños retrasados mentales menores de 4 años, Solo una cosa hace bien, clickbait, ver sus videos ocasiona cáncer en el cerebro, absolutamente nunca es recomendable poner un video de él ni a un niño mocoso o terminará igual de estúpido, una advertencia que su amigo el Roby sensual Wallace les quiere dar, ahora es el turno del aburrimiento y el sin talento en persona, y me refiero a grunker oficial, he aquí uno de los usuarios más patéticos en cuanto a canales de misterios y terror, su forma de narrar es casi tan mala que la de Andrés Manuel, al igual que un DEA, su contenido solo son pendejadas que no vale la pena ver, como misterios del chavo del 8, o temas patéticos y aburridos acompañados por una miniatura de clickbait, con flechas, círculos encerrando nada, y diálogos que nunca se dicen, nunca nada de lo que se ve en sus miniaturas sale en el video, porque claro, los usuarios patéticos aburridos y sin talento no pueden dejar de depender del clickbait, no es recomendable ver un video de grunker, causan ansiedad y depresión, y nos vemos en el otro el primero, y nos vemos en el próximodulazo. !